Ahí alcanzas a los audífonos, con tus manitas feas Ah, sí, ahí está Como estás en Bonus TV, tienes que empezar cantando No sé qué canción vas a empezar cantando, pero inicia Tienes 10 segundos Ya lo ves, hoy comienza mi vida Y tú y mi perdida Y yo muy contento Quiero adiós Ok, ya Bienvenidos a Bonus No soy Alec Soy David Alejandro Y hoy les tengo mi reseña Y hoy les tengo mi reseña De audífonos ¿Qué mierda dice aquí? First Top Audífonos Bluetooth de 300 pesos En Amazon Cuando soy muy enfermo, me vale ¿Qué? Ahora, tienes que ver de varios aspectos, ¿no? Siempre aplica la misma Primer aspecto Ok Son audífonos Sí, son los audífonos ¿Qué tal la calidad de audio? Mala Valen 300 pesos Es que pones eso en cuenta, ¿no? No son audífonos de 5 mil pesos Son de 300 Pues es que nunca he probado audífonos de 300 pesos Y tú me das cosas buenas Ah, es cierto Entonces, ¿te hace mala calidad de audio? Pues Es audible Van para allá Porque aquí están las Estas leyes cuando hablas Bueno, es audible Es audible Define audible para los audiosofílicos Bueno, para los audiosofílicos Los graves están muy saturados Y los agudos Casi no se alcanzan a distinguir muy bien ¿Qué más? ¿Distorsión? Sí, tiene distorsión Por culpa de los graves Es como si fuera Cuando tuviera press de acusión Sí Bueno, entonces ¿No te gusta la calidad de audio? No, no ¿No te gusta la calidad de audio? No me gusta la calidad de audio De mis audífonos regalados No ¿Cómo crees que me siento Cuando me dices eso? Pues Así Te sientes cuando una empresa Me regala algo Mira Tienes que ser la barba Lo bueno es que No, no, no ¿Qué es lo bueno Si no te gustan las audífonos? Pues lo bueno es que No tienen cables No Pero si son audífonos Si no te gusta el audio Es como si te agarraron Y no te gusta la imagen ¿Cómo se ve? ¿De qué sirven? De nada Bueno Pero está visible Bueno Diseño El diseño Me ha dicho que son incómodos ¿No? Son incómodos Son incómodos Pero están muertos Es que como que esto Lo hacen de una manera Para oídos grandes Yo tengo oídos pequeños Orejas Orejas pequeñas pues Entonces Uy va caminando solo Se mueve solo Está embrujado Bueno Esta parte de aquí Pues mi oreja llega como por aquí Entonces Cuando voy corriendo Sin detenerte Eh sí Sin detenerme Y a un amigo No voy a ver Porque ¿No tienes amigos? No No tengo Este Cuando voy corriendo Todo esto hace contacto con mi oreja Y este sonido Se pasa A la acústica del Del audio O sea se pasa Empiezo a escuchar el El golpeteo pues Ah El golpeteo La oreja Eso no corres Entonces Como no está ajustado Y no No está ¿Tiene fugas de sonido? No es que no tiene fugas de sonido Bueno también tiene fugas de sonido Es otra cosa Ay Dios Entonces Pues sí Me estorba Bueno Los graves están muy fuertes O los graves son vibrantes Está vibrando Porque no está ajustado Ay sí Soy la técnica en audio Pues sí Sí soy Trabajando en muestra Sí Y trabajando en muestra No te gusta el audio No Son incómodos Son incómodos Y las gomitas con las que vienen Las olivas Son demasiado duras Y les tuve que poner Otras que tú tenías Que Pues No me lastiman en el oído ya De hecho No traen ninguna Me robaste ¿Eh? Me robaste olivo Y no traen ahorita ninguna No, no tienen ninguna Se las quité Y se las puse a los que Me gustan usar aquí también Que son los KZ ¿Qué? ¿Pro? Sí KZ Bueno ¿La batería? ¿Cuánto les dura? Unas ¿Tres corridas? ¿O? Ah, bueno No busques Qué buena medida De tiempo ¿Y si vas trotando Due menos? Sí ¿Y también dura mucho menos? Bueno, pues duran como Dos horas más o menos Continuas Dos horas continuas Es muy poquito Es bastante poquito Es muy poquito En lo que los has usado ¿No has sentido Como que ha bajado la batería? No ¿La batería O la calidad de audio? No, la batería Es que nada más Es que nada más Lo he cargado dos veces Y los uso nada más Para correr Pues Bueno Entonces Escuchan feo Son incómodos Un día Un día Te regalo algo Puede ser Unos mejores ¿Los usen? ¿Cuatro mil pesos? Sí, ándale Esos Los puedo probar Pero que sean Bluetooth La batería no dura mucho Me supone que son Audífonos para hacer ejercicio Tú como deportista reciente Que eres hace un mes Lo recomiendas Yo te digo Tengo 300 pesos ¿Me compras audífonos? Pues sí A ver A ver Espérate Si tienes 300 pesos Y eres audiofílico Audiosofílico Audiosofílico Estás bien mal Audiofílico O ¿Cómo se dice? Audiopedófilo Musicofílico Bueno Musicofílico Ok Audiocastrante Si Si fueras Audiofílico O melanoma Melanoma Audio coprifílico Ok Si fueras Audio coprifílico Coprofílico Coprofílico No lo recomendaras Que para la gente Que le gusta el audio No No ¿Y para quién sí? Pues a la gente Que tiene 300 pesos Y no le importa Cómo suene Pues O sea Si te pones tan exigente Con la La equilibración De los graves Y los Agudos Pues no te va a dar El ancho del audífono Pero pues Si te vale mal Y dices Ah me gusta más el bajeo Pues puede pasar Como por un adolescente Tonto Así exactamente De 18 Para abajo Está recomendable Tiene controles Para volumen De acción y todo Si tiene controles Por aquí Aquí Volumen Y pues aquí se prende Y se conecta Y esa madre Nada más Gracias Y hasta ahorita Pues he pasado por Donde riegan Las plantas Y me ha caído agua Y no sé No han fallado Nada Se supone Que son resistentes Al agua Son resistentes Al agua Se supone Ah pues no ha pasado nada Ok Eso es lo Son 300 pesos Ajá Está en el Amazon Voy a dejar el enlace Si me acuerdo Si yo me acuerdo Me recuerdan Es para gente Que no le interesa Que le dé audio Punto Porque van en 300 pesos Obviamente Con el mío incluido Si eres Prime En el Amazon El audio está mal Son incómodos El hotel dura poco Pero son Bluetooth Pero son Bluetooth Ah hablando de eso El alcance Viste que está muy bueno Pues sí Bueno comparado Con la bocina Bombit Que me saqué En mi posada Que nada más De a cuarto a cuarto Y me muevo De a cuarto a cuarto Y ya no se escucha Pues sí Tiene un alcance De algunos Que será Unos 20 metros Y no se corta No no se corta Por los trajes No Nunca escuchas Como que se corta No No Hay ganancia eso O sea que son estables Sí son estables En Bluetooth Algo bueno Por lo pronto Por lo pronto Lo que queremos saber Es que hacen las regaderas Del malecón Bañándote con esas cosas Ajá Me encanta bañarme Es que ahí me baño No hay agua aquí Oye tienen Yo no los uso Los uso a él Porque a mí no me gustan Esas cosas corrientes Digo Gracias a First Top Por enviarnoslo Y ya Tienes que decir Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Subscríbanse al canal De bonos Denle like Denle todo su dinero Porque está enfermo Exactamente Aquí le estoy dando medicina yo Pero Sin receta Que tengan buen día Paz Paz Y fúmenle Fúmen